¿Se sienten preparados para tomar este paso? Antes de casarse, pueden aprender a lidiar con las situaciones que enfrentarán en su matrimonio, en las clases prematrimoniales, área financiera, relaciones interpersonales, área espiritual e intimidad sexual, 14, 15, 16 y 22 de mayo, de 19 a 21 horas en el Aposento Alto de la Frater Roosevelt. Inscríbete al 2243 2243 extensión 2202 o en actividades arroba frater punto org. ¡Gracias!